La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina y les acompañamos aquí en los micrófonos las psicoanalistas del Grupo Cero. Con nosotros Laura López. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí Elena Trujillo también con ustedes, como siempre, acompañándoles. Y, Laura, nos han escrito. Tengo que confesar. ¿Nos han escrito? Sí. ¡Qué emoción! ¡Cómo me gusta! Y dicen, por favor, por favor, tengo una urgencia. Quiero que me expliquen si es normal esta fogosidad que siento, este deseo de hacer el amor, de encontrarme con mi pareja, si es demasiado lo que me pasa, si es un sobrecalentamiento global, si es normal. A ver, ¿qué me pasa, doctoras? Bueno, habrá que ver con qué se está comparando. Porque hay veces que establecen cánones de lo que es normal, de lo que no es normal, las frecuencias de las relaciones sexuales. Y bueno, uno se compara con lo que dicen. Y claro, ahí es cuando vienen los cuestionamientos. Pero si te pasa así, bueno, es porque tienes muchos deseos por tener esos encuentros. Y habrá que ver qué significa fogosidad. Es fogosidad en la pareja. ¿Y nos lo puedes explicar un poco? Fogosidad es una frecuencia de encuentros. Sentir deseos por el otro. ¿Cómo podemos definir? ¿Hay una normalidad? Esa idea de normalidad a la vez ya es un límite moral de un comportamiento que además es variado en la vida y que no se da lo mismo con cualquier persona. Claro. Es que, bueno, es que no sé si se puede establecer un límite de normalidad. Porque ya Freud decía que lo normal no existe, ¿no? Que, bueno, también un normal es aquello... Decía, lo voy a comprobar un poco con la salud, ¿vale? Decía que la salud tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar. Y claro, si hay una fogosidad excesiva y te impide trabajar y amar, pues bueno, también a lo mejor habría que consultar. Pero si es algo que incluyes en tu vida y que disfrutas y que lo pasas bien y que aparte puedes realizar otras cosas, amar a otras personas y tener una vida en la que te enriquezca, pues bueno, bendito sea, ¿no? Que está muy bien. Que, bueno, que hay que disfrutar también de la vida. Lo que tú dices que muchas veces se pone un dique moral en cómo deben de ser las relaciones, los encuentros y uno está en la insatisfacción, hasta en la culpa, puede estar uno incluido, o bueno, incluso en un trastorno psíquico, porque tiene mucho que ver con la sexualidad, en los trastornos psíquicos. ¿Ah, sí? Totalmente. Tiene muchísimo que ver, porque claro, date cuenta que, bueno, ya en la evolución de la obra de Freud, ya habló, no sé si fue en el 36 o 38, ¿no? De cuando dividió el yo, el ello y el superyo y decía de cómo en nosotros hay una regulación intersistémica, de los sistemas del yo con el ello, del superyo, que es el que te instaura la moral. Entonces, es como una especie de equilibrio entre esos tres sistemas y que el yo está en medio. Y claro, hay personas que tienen, digamos decir, pulsiones, ¿no? O un instinto sexual, pues bueno, que tiene que dar cauce de alguna manera. Y claro, a veces en esa represión uno le produce el síntoma, que es la satisfacción sustitutiva de esa intensidad, de esa intensidad del adivido, que el único cauce, si hay un superyo muy estricto, es a veces hasta la enfermedad. Entonces, no es que, como decíamos en otros programas, se derrienda todos los deseos, que no tienen nada que ver con eso, sino que hay una energía que necesita ser utilizada, pero que a veces se pone en lugares donde a la persona, bueno, le produce un displacer en la conciencia. Es decir, que es una enfermedad, la insatisfacción, culpa... Y claro, hay energías que tienen que utilizarse. De una manera o de otra, pero claro, reprimir esa energía, pues vemos que es muy perjudicial para el ser humano. Y las inhibiciones también tienen que ver con eso. Uno está inhibido, paralizado, tiene problemas en lo social, problemas en el trabajo, con las relaciones. Tiene que ver con esa energía que no sabe gestionarla, no sabe encauzarla en un lugar adecuado, porque hay una represión excesiva en él, con esa moral, se compara con el otro, con lo que debe ser, con lo que no, y no permite sacar su máxima potencialidad. Claro, porque hablar de fogosidad es como decir, me doy cuenta que es algo exagerado en mí. Porque, bueno, puede ser el proceso de enamoramiento, que uno está un poco ahí fundando, estrenando esa novedad, y le pasa de esa forma, y bueno, que es algo que va a ser efímero y pasa. Pero luego, si uno siente que es mucho, tu pareja te dice que es mucho, que solo queremos eso, ¿no? Pensar en qué medida, porque claro, la actividad sexual es una energía que libera también, que es saludable. Siempre y cuando no quitemos esa energía de otras cosas. Es decir, que he hecho un polvo, pero escribo, he hecho un polvo, pero pinto, he hecho un polvo, y salgo con los amigos. La cuestión estaría, ¿no? Tengo fogosidad sexual y me tengo que preocupar si lo único que me interesa es follar como un animal. Es decir, no me interesa salir, no me interesa leer, no me interesa nada más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser una manifestación de una fuga, ¿no? De una fuga, de una energía que no está hecha solo para el sexo. Hay una energía que no conviene reprimir, que es la energía del sexo, que cuando se reprime, se enferma con neurosis. Y luego hay otra energía que está, que es humana, y que necesita también utilizarse, porque es la que va a servir para las realizaciones humanas, para el trabajo humano, que además es fundamental, porque es el que te va a dar la realización, el que te va a dar aquello que puedo intercambiar con los otros. El sexo no lo puedes intercambiar con los otros. No puedo presumir de sexo. No puedo, no queda nada después del sexo. El sexo está para producir esa descarga. Pero me tiene que dar energía, o me tiene que dar ganas, o no me las tiene que quitar para hacer otras cosas, que luego me producen eso. Me producen inteligencia, me producen dinero, me producen amistad, me producen una serie de elementos intercambiables con otros humanos. Entonces, subrayar en eso, si es solo en el sexo genital que te pasa, pero luego no tienes esa misma energía, no la tienes en otras cosas. Ahí yo te recomiendo consultar a un psicoanalista, porque no es que tengamos prejuicios de que no está bien o no está mal follar, perdón por la expresión, sino que solo eso no es humano. Solo eso habla de algo que todavía no ha sido desarrollado. También, Elena, hay personas que acuden a consultas, que vienen en pareja, y comentan también esa problemática de la fogosidad. Bueno, ya he hablado de una manera de fogosidad, pero también hay otro lado, ¿no? Que es eso, que se quejan que en la pareja, pues, tienen un exceso de fogosidad y como que están agotados, ¿no? Y tiene que ver, se me ocurre también con la neurastenia. Tiene que ver con el hecho de que uno ante la mínima tensión descarga y luego están agotados físicamente, porque no toleran que haya una excitación más allá de un límite. Es decir, en cuanto notan un poco de tensión, ya puede ser tensión sexual, enseguida quieren realizarlo, como quien se está masturbando todo el día, en el sentido ese, que no toleran... Pues no, bueno, todo el día una exageración. Pero quiero decir que, claro, para tú poder realizar una acción, también tiene que haber una tensión más elevada para tú poder realizar una acción. Quien está con esa mínima tensión, descargando, descargando, al final terminas agotado, ¿no? Porque no toleras tener un poco más de esa tensión necesaria para realizar cualquier acto. Que, claro, que hay que ver un poco, depende de las situaciones, ¿no? Y de cómo uno plantea su vida, lo que tú decías. Claro, depende del relato del paciente, del que habla, depende la interpretación. Que no hay un suceso y, por tanto, lo interpretamos. Hay un sujeto que habla de un suceso y, por tanto, interpretamos al sujeto. Lo que el sujeto nos viene a traer, que es su desarrollo de la sexualidad infantil puesta en la vida del adulto y ver cómo puede hacerla, esa sexualidad infantil, hacerla adulta. Cómo puede luego hacerla elementos intercambiables con otras personas. Y que eso es la vida del adulto. Ese sacrificio en el amor. Es decir, me transformo por amor a los otros. Soy capaz de producir cosas nuevas por amor a los otros. Y eso es lo propiamente y genuino humano. Totalmente. Bueno, y a mí me parece en este punto que una manera muy buena de despedirnos por hoy es despedirnos con una canción. Oh, muy bien. Una canción. Y yo creo que podría ser Partir por los caminos, esa canción de Clemence Lunís, que nos acompaña y que hoy nos acompaña para despedirnos y seguirnos y esperarnos para el próximo programa de la sexualidad femenina con otro tipo de fogosidad. Porque es la fogosidad, es hago el fuego, luego me quedan solas las cenizas y ya no me queda más para lo siguiente. No hay que agotarse. Tenemos que... Ese fuego es para que siga ardiendo y que ilumine con esa luz, con esa radiación ilumine otras cosas también de la vida. Entonces, bueno, gracias por la consulta, por hacernos pensar esta cuestión y les dejamos con esta deliciosa canción Partir por los caminos de Clemence Lunís. Muchas gracias, Laura, por tu compañía. Gracias. Y a vosotros por estar aquí. Un fuerte abrazo. Partir por los caminos ¿Dónde están los corazones que saben del amor? La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas marinas, dorados, cóndores, seguían nuestro paso. Nuestro paso Llevamos con nosotros la lepra El que no se contagia Ciega a su ser frente al escándalo de la carne Llegendarios sodres de vino Nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orígenes En ese lugar la luz de las estrellas Es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La palabra La palabra La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto No, la recomiendo Y realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir Facilita, agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti ¡Suscríbete al canal!